Es una denuncia fuerte. Que demuestren las pruebas, que demuestren las pruebas. Hay el contrato para eso. Que demuestren las pruebas. No, no me empujes, por favor. Tranquilo, señor. No me empujes, no me empujes. Tranquilo, señor. No, tampoco me empujes así, señor. ¿Qué ocasión es esa? La irada reacción se produjo cuando intentamos recoger su versión sobre su cuestionada contratación para realizar labores de inteligencia y contrainteligencia en la municipalidad de Trujillo. Luis Rabanal tuvo una actitud poco cortés con nosotros. También ha hecho una denuncia pública respecto a su participación en supuestamente labores de arreglaje en la municipalidad. ¿Qué tendría usted que decir al respecto? En todo caso, ¿qué tipo de labores? No tengo que decir nada. Pero, o sea, ha sido acosado. Es una denuncia fuerte, ¿no? Que demuestren las pruebas, que demuestren las pruebas. Hay el contrato para eso. Que demuestren las pruebas. No, no me empujes, por favor. Tranquilo, señor. No me empujes, no me empujes. Tranquilo, señor. No, tampoco me empujes así, señor. ¿Qué ocasión es esa? Luis Antonio Rabanal Pretel se encontraba hablando por teléfono en la puerta del municipio. Observando a cada persona que ingresaba. Al percatarse de nuestra presencia, optó por huir raudamente. Pero al interceptarlo e interrogarle sobre qué función cumplía en el municipio trujillano, éste respondió así. ¿Por qué ocasión es esa? ¿Qué ocasión? ¿Y por eso me empujá? ¿Qué pasa con usted, señor? ¿Se le está pidiendo su declaración? Es una persona respetuosa. La contratación de este servidor público para hacer labores de inteligencia y contrainteligencia, que supuestamente permita garantizar la seguridad en la Gerencia General de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Segunda cuenta su contrato bajo la modalidad de locador de servicios. Provocó un remesón en la gestión de DIL y una lógica preocupación en la ciudadanía, dirigentes sindicales y regidores de oposición. DIL 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 DIL